¿Qué es la red social? ¿Qué es la red social? El trabajo mental es lo que venimos a llamar trabajadores de conocimiento o el trabajo o la gestión del conocimiento. Tiene ese sentido también todo lo que implica la esfera profesional. Cada vez más estará más presente ahí el conocimiento. Con lo cual las nuevas tecnologías de la red social nos ayudan a gestionar ese conocimiento de una forma mucho más eficaz y mucho más eficiente. Así que a medida que la economía es cada vez más intensa en conocimiento y las redes sociales nos ayudan a gestionarlo, parece inevitable también que como trabajadores debamos dominar esas tecnologías para que podamos ser mucho más provechosos y poder estar más implicados en el trabajo. ¿Qué es la red social? Aparte, esta extinción de redes sociales contra internet yo creo que también se va a diluir cada vez más. Poco a poco, a medida que los humanos interactuemos más en internet, colgando fotografías, vídeos interactuando entre nosotros, será más raro pensar en un internet sin esa capa social. En este sentido yo creo que internet y las redes sociales van a acabar siendo lo mismo. Bueno, seguramente estamos hablando de un cambio de época, no tanto de un conjunto de pequeños cambios sino de una gran transformación. Igual que tuvimos una revolución de la agricultura en el neolítico que supuso un cambio de relación con la naturaleza, tuvimos una revolución industrial en el siglo XVIII que supuso sustituir trabajo manual por trabajo de máquinas. Tenemos ahora una nueva revolución digital que supuso una nueva revolución digital que supuso un cambio de trabajo de máquinas. Trabajo mental con trabajo de máquinas también, que son los ordenadores, los teléfonos móviles... Y esto no tiene vuelta atrás y va a ser una transformación super profunda. Es decir, en nuestras instituciones el concepto de ciudadano mismo o de trabajador seguramente va a cambiar. Ya está cambiando bastante. Tenemos ya muchas pruebas de ello. y seguramente va a cambiar de una forma acelerada y cada vez más. Bueno, lo que hay que hacer seguramente es plantearse cuál es nuestra relación con Internet. Ahora se me ocurre que la competencia digital, saber, estar presentes en el mundo digital, saber cuáles son las tecnologías, cómo trabajar con ellas, cómo funcionan las tecnologías, pero sobre todo cuál es su uso, qué usos pueden tener. Esa competencia digital que tiene muchos niveles seguramente es lo que ahora necesitamos incorporar en nuestro currículum. Es algo muy nuevo, no está en los libros de texto todavía y necesitamos incorporar esas competencias cuanto antes mejor para que la tecnología no corra más rápido que nosotros. En un sentido muy amplio, habría que decir que de la misma forma que aprendimos a utilizar la televisión, a saber que tenía un lenguaje propio, igual que el cine también tenía un lenguaje propio, la radio tenía un lenguaje propio, había que saber escuchar una radio, había que saber ir al cine con una visión crítica. De la misma forma tendremos que tener una especie de teoría de la comunicación o teoría de la comunicación digital que nos permita saber, no solamente emitir un mensaje en Internet, sino comprender todo lo que estamos viendo.